Durante una mesa redonda de organización de promoción del comercio con el gigante asiático, se expusieron los atributos en materia de productos y servicios que poseen los países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de fomentar la integración económica y el impulso del comercio entre el gigante asiático, Latinoamérica y el Caribe. Y en el caso de China, hemos negociado en tiempo récord un tratado de libre comercio. Este tratado ha entrado en vigor el primero de enero de este año 2024, dando como resultado en el corto plazo un incremento del 78% de las exportaciones a este mercado. En resumen, la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua desempeña un rol fundamental en la atención de intereses de inversión, promoción del comercio y facilitación de negocios para aportar al desarrollo económico del país. Por su parte, el representante de la Federación de Negocios de América Latina y el Caribe China expresó que la unificación y el esfuerzo son los principales elementos para la promoción y divulgación de proyectos empresariales importantes dentro de la región. El trabajo de nuestra Federación es el unificar a todas las gremios, a todas las cámaras, a todas las organizaciones de América Latina que trabajan en la actualidad promoviendo los negocios y las relaciones entre China y Latinoamérica de forma asociada, de tal manera que a través de la FENLAC ustedes podrán tener acceso a toda la red, a la gran mayoría de países que actualmente hacen y colaboran con el gigante asiático. Por otro lado, se desarrolló una rueda de negocios. En esta participaron sectores relacionados a la salud, tecnología, logística, energía, maquinaria, agricultura, medicina, entre otras. Este tipo de eventos son importantes porque te permiten encontrarte con empresarios de otros lugares, no solo de China, también de América Latina y del Caribe, para conocer lo que se está haciendo, las tecnologías nuevas, nuevas oportunidades de negocio y para presentar también la oferta que tenemos nosotros nicaragüenses, como la fuente potable que tenemos en Nicaragua y la demanda de productos que podemos tener. Entonces, abre oportunidades, abre un mundo de oportunidades porque China es un país con una gran capacidad de producción de tecnología, una gran capacidad económica y un mercado muy importante para nosotros. Según el empresario, durante el 2025 ha exportado más de 50.000 toneladas de azúcar a China y espera que sus expectativas se superen luego de esta 17ª cumbre. Con imágenes de Ernesto Rizzo les informó para Crónica TN8. Ana Sofía Mora